¿Qué tal? Estás en Revista de Armas. Este es el óptico Burris modelo Fastfire número 2. Este es el botón de apagado y encendido. Este óptico viene con un punto rojo calibrado a 4 MOA, queda de forma ideal en esta pistola. Como pueden ver no hay ningún tipo de obstrucción entre el punto frontal y la mira trasera. Bastante ligero con solo 9 onzas de peso. La laminilla que están viendo es parte del montaje. El tornillo va a ajustar el punto de forma lateral. El precio anda alrededor de los 200 dólares aproximadamente. Pueden ver que queda alineado de forma perfecta. El tornillo superior ajusta el punto en la elevación y los dos pequeños ajustan el mismo ya para que no se mueva. Esos dos tornillos en la parte superior son parte del montaje. Y bueno, el modelo es el Fastfire número 2. Voy a hacer más videos con este óptico. Hay mucho que aprender. Escribe tus comentarios o sugerencias. Estás en Revista de Armas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!